Me toca hablar en nombre de todos quienes ustedes ven aquí, como senador, en nombre de Edgardo, director provincial de vivienda y de cada uno de los intendentes y presidentes comunales de las localidades que hoy ustedes como familia reciben en su escritura. Para nosotros es una enorme alegría, es una ley de ya más de 10 años de vigencia que tiene que ver con regularizar una situación que en la provincia de Santa Fe tenía sus complicaciones para que cada uno de quienes habían podido acceder a su vivienda y pagaban la vivienda tengan el título de propiedad. La verdad que son muchas escrituras en nuestro departamento en todos estos años. Hoy somos un grupo importante que tiene que ver con el centro sur del departamento de las colonias. Son más de 110 escrituras y solamente dejarles el agradecimiento por el esfuerzo, el compromiso y cumplir con ese desafío de pagar las cuotas. Ninguno de ustedes podría tener el título que hoy van a recibir si no hubieran abonado cada una de las cuotas necesarias para tener el título de propiedad. Y eso tiene que ver con el esfuerzo, el compromiso, pero también fundamentalmente con un acto que siempre, cuando nos toca en estos tiempos, participar de entrega de nuevas viviendas construidas tiene que ver con un acto de solidaridad. Cada uno de los recursos que ustedes aportaron, más allá de tener su propio hogar significa que otros santafesinos, que otros habitantes de la ciudad de San Carlos Centro y de todos nuestros departamentos tengan la posibilidad de acceder a través de los programas de los distintos gobiernos a una vivienda, a un hogar. Así que agradecerles por ese esfuerzo, agradecerles por acercarse hoy aquí a recibir ese título, felicitar al trabajo conjunto, algo que defendemos mucho, que tiene que ver con la dirección que lleva adelante la dirección de vivienda, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe y en particular el área notarial, todas las chicas que están aquí también, que tienen que ver con ese trabajo, muchas veces lo llamamos porque nos dicen ahí está faltando tal persona que dice que ya tiene todo pago, bueno, todas las gestiones que hacemos y que tienen una base muy importante en cada una de las personas que ustedes ven aquí que son los secretos y presidentes comunales de cada localidad que siempre están interesados en poder terminar con el trámite para que ustedes puedan tener este título. Así que felicitaciones, gracias por el esfuerzo y bueno, vamos a hacer la entrega de lo más importante que es el libro. Gracias a todos. Gracias.